¿Qué harías si uno de tus familiares está poseído por un demonio? Y si tienes el temor constante de que no solamente un familiar, sino que todos pueden estar endemoniados. ¿Huirías? ¿Terminarías con ellos? ¿O qué harías? Luego de tres películas, una serie y hasta un videojuego, llega Evil Dead, el despertar. O Rise, en inglés. Esta película dura una hora con 38 minutos y está llenísima de acción y sangre. Te voy a contar de qué trata. Antes de todo eso, déjame decirte que si tú no has visto esas películas anteriores ni has jugado el videojuego, no pasa nada porque la vas a entender sin problema. Y la vas a disfrutar un montón, yo sé que sí. Aquí vamos a conocer a una familia, a la mamá y a sus tres hijos. Dos son adolescentes, más o menos creciditos, y una niña pequeña. Además, justamente ese día llega la tía a visitarlos. Esa tía es rockera, alma libre, buenísima onda, pero a su hermana no le cae tan bien. Dice que es una grupi que es rebelde, que no hace caso a la sociedad, que ya debería sentar cabeza. Y ok, eso no importa tanto. Resulta que de repente ocurre un terremoto súper horrible. Y en ese edificio, específicamente en ese edificio, antes era un banco. Y la infraestructura pues ya no está tan buena, la verdad, de que es un edificio antiguo. Entonces, a partir del terremoto, se abre una grieta y uno de los hijos se da cuenta de que se ve algo. Algo parecido a una bóveda de banco. Y pues se le ocurre entrar, pues ¿qué podría malir Sal? Nada puede malir Sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Dentro de esa bóveda, ve que hay varias cosas extrañas. Él busca algo de valor, algo interesante. Y como le encanta la música porque es DJ, encuentra algunos discos y se los lleva. Además de un libro muy curioso y extraño. Sí, ya sabes a qué libro me refiero. Y si no sabes, no pasa nada. Es un libro extraño que para abrirlo tiene ciertos dientes que lo protegen. La tapa tiene cierta textura extraña. Y curiosamente, cuando él se corta, le cae sangre y se abre el libro. Así es, estamos hablando del Necronomicon. Ahí no te lo mencionaré en ningún momento, pero curiosamente este libro está lleno de demonios, de cosas extrañas, dibujos raros. Y lo que escuché en el tocadiscos es algo muy raro. Dice que en realidad es piel de humano lo que está en el libro. Que no se debe de tocar, que mejor dejes esas cosas ahí. Pero como el niño es rebelde, pues no le importa, ¿verdad? Dice que podría mal ir Sal una vez más. Empieza a escuchar cosas raras, se ven cosas extrañas. Por ahí el libro se empieza a mover. Y hasta ahí te la voy a dejar. Qué gran película, llenísima de acción. Obviamente el primer género al que vamos a mencionar es que es una película de terror. Pero no el terror que te deja sin dormir, que te hace acordarte de los demonios, no sabes qué está pasando, trauma de por vida. Sino del terror en el que hay jumpscares, hay demonios, hay sangre, muchísima sangre todo el tiempo. Pero un gran punto a mencionar es que no llega al punto exagerado en donde dices, Ay, eso ya es demasiado. Aquí va muy bien porque vemos muchísima acción todo el tiempo. Nuestros personajes principales empiezan a tratar de evitar que los demonios posean sus almas y sus cuerpos o que los despedacen y los hagan sufrir en el intento. Es bastante creativa y se nota muchísimo cómo podría ser la continuación de esa trilogía que vimos anteriormente. Cómo está inspirada en ese estilo de antes, porque déjame recordarte que la primera película salió en 1981. Entonces, en aquel 1981 el terror era muy distinto. Estaba orientada a otras cosas y la sangre siempre era un gran elemento, una gran opción. Eso sí, hay varios jumpscares todo el tiempo. Entonces, imagínate que en esta película te generan el terror a lo desconocido, más los demonios que pueden estar en cualquier lugar. Sí te metes en lo que no te importa, ¿verdad? Como abrir libros extraños. Como ya te mencioné anteriormente, bueno, tenemos este temor de que además de que anda por ahí todo lo endemoniado, la familia está en constante peligro y vamos a tener que tomar decisiones muy fuertes a partir de que les pueda pasar algo. Si es que les pasa algo, ¿verdad? Es una película que se fija muchísimo en los detalles, desde la sonrisa, desde los ojos, desde las cicatrices que vas a ver en los personajes, las cortadas, los instrumentos que usan para defenderse. Eso me encantó. Aquí vemos otra vez este recurso en donde nuestros personajes van a utilizar lo que sea para defenderse. No necesitan tener a fuerza un instrumento en específico, un cuchillo de tal estilo, un arma de forma determinada para defenderse aquí con lo que puedan. Además de que empiezas a tener cierta empatía con los demás personajes, entonces después ya estás súper preocupado porque no le vaya a pasar algo a ella o a él. Pobrecitos, no lo merecen. Y realmente no es que alguien merezca eso, ¿verdad? Pero muchas veces en las películas simplemente vemos que los personajes están ahí, que corren, que no se defienden, que hacen tonterías. Y no sientes tanta empatía como en este caso. Posiblemente sea el cómo nos muestran esa unión familiar. Aquí vemos cómo debe haber una unión de personas que tal vez pueden ser muy distintas, pero cuando llega el momento de los problemas se unen y se preocupan por los demás. No es solamente el equipo de amigos que se juntaron, sino personas que ya tienen su historia, que han atravesado distintos problemas y que los siguen atravesando, no solamente por los demonios, sino que no están en una situación económica muy buena. Tienen preocupaciones reales. Una cosa que me encantó es que, como ya te había mencionado, aquí hay muchísima acción. Esa hora con 36 minutos se te pasa rapidísimo. Porque casi no hay momentos en donde los personajes se detengan y tomen un cafecito y se pongan a platicar. Acá nos vamos rápido, rápido, rápido. Porque está la preocupación constante de que algún demonio venga y nos quite el alma o algo por el estilo. Además, otra cosa buenísima es que aquí cortan las posibilidades, van cerrándose cada vez más. Se nota cómo han visto muchísimas películas de terror y empiezan a buscar las incongruencias que podrían suceder en esas historias. En donde uno de repente se pone a pensar en que hay salidas fáciles, en que se pueden esconder, que pueden acabar con cierta persona de esta forma o pueden hacer esto y esto y esto. Acá terminan con las posibilidades. Cada vez está más difícil resolver la situación. Ok, y a pesar de que te dije que sí, efectivamente se nota que han visto muchísimas de terror, de repente hay una parte por ahí que digo, no, 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 esto está mal. Entonces, ¿lo que dijeron qué? Ya te darás cuenta cuando la veas. En términos generales, está buenísima. Es una película tal cual de acción, terror, terror, acción, algo combinado. En donde la empatía y el hecho de que los personajes sean tan pequeños y tan jóvenes nos da muchísima preocupación. Y además utilizan mucho este recurso de que todo sea oscuro, todo se vea pequeño. Incluso si te das cuenta en cada escena, vamos a ver súper saturado cada escenario. Estamos en una recámara y todo está oscuro, todo está desordenado, todo está aventado por todas partes. Y eso crea cierto ambiente que además de lo del terror, se junta con este estrés de no poder escapar a ningún lado. Es obvio, o eso esperamos, que de pie a muchísimas más películas. Que esto solo sea el inicio, pues por eso dice el despertar. Esperamos que realmente cumplan y que vengan muchísimas cosas más. Porque esta línea, a pesar de que siento que va a ser lo típico, en donde ya sabemos qué puede pasar. De repente hay una que otra cosa que te dice, no, puede que cualquier cosa pase en esta situación. Esta película te da pie a muchísimas posibilidades. Y a muchísimos demonios. Me encanta la representación que sacan ahí. Porque si bien al inicio parece que solamente vamos a ir con un demonio, luego empieza a evolucionar y vamos atravesando varias páginas del Necronomicon. Y si tú eres fan de todo esto, te va a encantar ciertas escenas muy específicas en donde vemos claramente esta esencia o estas referencias a ese libro que tanto tememos. Buena película, buena película, pero como todo en esta vida hay cosas buenas y malas. Así que vamos a ver los puntos positivos y negativos de Evil Dead, el despertar. Me encanta, me encanta la actuación de la mamá. Esa empatía que vas haciendo primero con los hijos, primero nos vamos a cuidar todos entre todos. Hasta que cambia, es buenísima. Contando la actuación de los demás personajes. Qué grandes, qué grandes las referencias que hay ahí. De verdad, ponles muchísima atención. De inicio a fin encontramos varias cosas. Me encanta esta combinación entre acción, terror, que es constante. Porque en muchas películas de terror, o estamos tranquilos cinco horas así platicando en lo que vemos al demonio. O no tienen un contexto detrás de lo que está ocurriendo. Y acá sí pasa. A pesar de que es una película muy corta, eso puede ser también algo negativo. Pero ya lo hablaremos más adelante. Si llegas a ver qué está pasando, ¿quiénes son ellos? Conserva esta parte en donde de repente te da risa ciertas cosillas que son de terror, pero no sé por qué te causan cierta gracia. Me gustó el hecho de que crearan una atmósfera buenísima a tal punto de que no necesitaran irse a un montón de escenarios. Sino que con un espacio nos crearan ese terror, esas ansias, ese estrés por todo lo que está sucediendo. Bien, bien, es una película entretenida. Obviamente no esperamos nada profundo, nada que vaya más allá. Una película buena que te entretenga y con toda la esencia de Evil Dead. Pero como todo en esta vida hay cosas malas, así que vamos a ver los puntos negativos de Evil Dead. El despertar. Esa ligera incongruencia que me parece muy importante. Necesitaba ponerla en primer lugar. Ya cuando la veas me contarás y piensas lo mismo que yo. Es muy evidente. Todo iba bien. Todo iba bien hasta ese momento. La contradicción de toda la vida. La duración. Aquí dura una hora con 36 minutos. Y si bien si nos dicen de los personajes, viéndolo desde el punto negativo, no abordamos tantísimo. Si vemos a los personajes, pero de forma superficial. Y ok, empatizamos con ellos. Vemos lo que están sufriendo, viviendo y lo que necesitan. Pero dejamos de lado esta parte de repente y nos enfocamos solamente en correr, huir y estresarnos. Ya a los demás pues ojalá se les solucionen sus problemas personales, ¿no? Ay, ya como vean. Es una película que como te había dicho, ya sabemos a lo que vamos. Y cumple, cumple muy bien y ya veremos qué pasa más adelante. Si tú tienes algún punto positivo o negativo que se me haya pasado, yo te leo con muchísimo gusto aquí abajo para que empecemos a platicar sobre eso. Y como siempre te recuerdo que me sigas en Instagram y en TikTok porque ahí te doy el filtro informativo. En donde te doy las noticias de cómics, películas, series, videojuegos, de todo en menos de un minuto y medio de lunes a viernes sin falta. Y tengo recomendaciones diarias, claro que sí. Y agradezco como siempre a mis amigos de Cinemex Solesta por invitarme a ver esta película muy buena, llena de referencias para todos los fans de Evil Dead y para los que no son fans también. Muchísimas gracias Cinemex Solesta. Y obviamente no puede faltar mi queridísimo Volt que me va a estar acompañando en esta noche de editar y de revisar el video para que todo quede perfectísimo. Yo soy Daphne Cuevas y muchísimas gracias por ver.